Un alma llora Un alma llora, un llanto amargo, la piel desnuda, ojos cerrados, aprisionada siente temor. Un cuerpo extraño la aprisionó, negó su luz, silenció su voz, le escondió muy dentro. En la oscuridad, huye dormida, sueña despierta, arrojada a este mundo sin compasión. Un alma llora de desamparo, tiembla de frío y de soledad. Pisa quedito para que no la oigan, se asoma asustada. Sus emociones se han congelado, siempre en vigía, sin protección. En dónde estás, en dónde estás, grita al Eterno con gran rencor. En sus entrañas lleva un infierno. Que no me toquen, que no me vean. Malditos todos en esta tierra. Qué frío hace en su corazón. Los años pasan y ha vivido sueños borrosos, llenos de voces y confusión. Que nadie cruce por su camino. Ella lo sabe, así es mejor. Si tú la ves, ten compasión. Un cuerpo extraño la aprisionó. Negó su luz y sin amor. Vaga en la tierra como alma en pena. Prisionera no ha tenido libertad de elección. Solo dolor y tristeza, odio y rencor son su experiencia. Cállense todos, cállense todos. Mil voces como agujas le impiden la razón. Arrojada a este mundo sin compasión. Un alma llora de desamparo. Tiembla de frío y de soledad. En dónde estás, en dónde estás. Clamo al Eterno con gran fervor. Deja que fluya el llanto de sus tristes ojos secos. Limpia el dolor de su corazón. Aquí está mi mano. Levántate.